Estoy bien, ¿qué pasa? No te ves nada bien. Estoy bien, solo tengo sueño, eso es todo. Entonces es verdad que terminaron. Sí, hermana, es verdad. Supongo que estás feliz. No puedo decir que lo lamento, pero me preocupas tú. ¿Vale la pena tanto sufrimiento? Es que, en el periódico, dicen que te volviste contra tu propia familia. Ya lo sé. Si quieres que te traiga algo, pídelo, pero si no, tengo cosas que hacer. Berg, ya terminaron. Regresa a casa y deja de trabajar en este lugar. No te metas en mis asuntos, déjame. Entonces, ¿debo dejar que mueras de hambre aquí? Hermana, déjame en paz. Berg. Ali, dime los detalles de ese divorcio. ¿En serio? ¿Lo haremos seguro? Eso creo. Eso es, amigo. No te arrepentirás, ya verás. Ganaremos más.